...emergencia a estos pueblos, no solamente para sus buenas carreteras, sino su servicio de agua, casas seguras, pero con verdadero presupuesto. Y invito e invoco al alcalde de este pueblo para que sea el primero que se siente a que lleve la necesidad de su pueblo y se siente en la asamblea constituyente, llevando las necesidades de su pueblo, de su región y de su provincia. No más pobres, pero muy ricos. Palabra de mañana. Muchísimas gracias. ¡Pero Presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Pero Presidente! Muchísimas gracias. Vamos a nacionalizar el gas de camiseta para todos los paroas. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buenas noches. Muchas gracias por habernos escuchado. Palabra de mañana. ¡Pero amigo y Navarra está contigo! 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 ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Pero Presidente! ¡Se siente! ¡Pero Presidente! ¡Pero Presidente! ¡Vamos a celebrar! 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 Bien cumpliéndolo con tu pueblo entonces Estamos agradeciendo El recibimiento plurio mundial De todo el pueblo de Nueva York Bien cumpliéndolo con tu pueblo Aquí está Pedro Castillo, el pueblo de Inamaya pidió su presencia y nosotros los maestros del Partido Perú Libre hizo realidad para el aparato castillo con partidista de la policía fue en primera vuelta y el esorba es el profesor Fernando Herrera Ya, acompáñame, ¿qué viene de este? ¡Aplausos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.